Hoy mi historia es una historia de éxito, de prosperidad, unión familiar, de paz, pero no siempre fue así. Mi nombre es Eliazar Arce. Mi vida era de fracasos, derrotas, desunión familiar, problemas económicos fuertes. Mi nombre era conocido por no pagar. Mi historia fue de tener una empresa, ser próspero, estar bien económicamente, viajar con mi esposa. Sin embargo, me asocié con dos personas y en esto ya vino el fracaso de mi empresa. Tan grande fue el fracaso de que llegué a deber hasta 5 millones de pesos. Me afectó grandemente a mi esposa y a mí con nuestra relación debido a que ya no teníamos ni para darle de comer a nuestros hijos. Yo llegué a pensar en que él se retiró de la casa, inclusive él se fue de la casa, pero pues apenas se iba, él regresaba otra vez. Yo lo quería tener lejos de mí, pero pues a la vez con tanto problema también lo quería tener cerca. Pero el estar cerca era estar cada vez reprochándole. Teníamos pleitos, llegamos a los golpes, agredirnos tanto física como verbalmente. Era un desespero muy fuerte que estábamos viviendo porque no tener para las necesidades básicas y ni para comer. Soy ingeniero civil de profesión y el valor que yo tenía como persona ni como profesionista no tenía nada de valor. Sentía que no tenía nada de valor, que no tenía esa fuerza para poder salir adelante, poder sacar a mi familia adelante. En una noche de insomnio, nosotros vimos un programa de televisión del Templo de los Milagros. Entonces decidimos a visitar el Templo de los Milagros para ver si cambiamos nuestra vida. Entonces nosotros fuimos, en la primera visita que tuvimos ahí, empezamos a encontrar paz interior. Ahí salimos con mucha tranquilidad, con mucha paz y empezamos a platicar, mi esposo y yo, ya sin pelearnos, sin agarrarnos a golpes. Y reunión tras reunión empezamos a ayudarnos a usar nuestra fe. Ahí nos ayudaron, empezamos a emprender de nuevamente nuestro negocio, empezamos a construir de nuevo. Y es ahí donde empecé ya a tener una mejoría como vida. Ya el alimento nos faltaba, ya el vestido nos faltaba, más sin embargo, nosotros sentíamos la necesidad de algo más. Fue entonces donde yo escuché hablar de la hoguera santa de Israel y me explicaron que era por una transformación de nuestras vidas. Que la vida de nosotros se iba a cambiar por completo, no nomás mejorar. Es ahí donde platicamos mi esposa y yo y decidimos irnos con todo con esto. A partir de ahí mi vida económica se transformó. Mi empresa, empezamos a firmar contratos millonarios, donde empezamos a construir más. De la nada salieron contratos donde me permitieron pagar lo que era mi deuda. Hoy vivimos de una manera armoniosa, donde hay paz. Nuestra casa se puede decir que es un pedacito de cielo porque si hay algún detalle, nosotros platicamos, nosotros dialogamos, nos tenemos confianza. Es un cambio completamente total en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Hoy mi historia es una historia de éxito. Gracias a Dios nos dio una constructora. Mi esposa y yo tenemos una constructora donde hemos estado construyendo diferentes estados. Hemos construido 100 viviendas en fraccionamientos importantes. Las casas son de nivel residencial. Gracias a él hemos salido adelante con nuestros contratos. Además de esto, Dios nos permitió también invertir en una granja de camarón, donde ya estamos pronto a sembrar. El deseo que yo tenía era de tener un auto cero kilómetros. Mi esposo pudo tener, tuvo las condiciones para podernos lo dar, además de otro carro más para mi hijo también cero kilómetros. Hoy mi nombre es conocido por el empresario, por el ingeniero. Hoy mi nombre es sinónimo de respeto. El haber pasado por esa puerta fue la mayor decisión que yo pude haber tomado. Ese sacrificio que colocamos nosotros en el altar, porque sin él nuestra vida no estaría cambiada, transformada como ha estado hasta arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!